Bueno pues fue difícil, fue difícil la presentación para Duro y Directo Y sigue, Abismo Negro, le sigue dando a Pentagón que va en camilla No puede ser, ese es Almado, ese es Almado, Abismo Negro Solamente así puede, a sorpresa, a traición, así son los Vipers, traicioneros Bueno, para qué te platico, para qué, para qué te digo No me gusta el proceder de Abismo Negro, tienes una fiesta y te cae como invitado Oye, qué molesto eso, que lleguen personas no gratas a tu fiesta Ahora, no sé qué vayas a decir, siempre llevando la contra, siempre Señoras y señores, sencillamente, una sorpresa que AAA preparó para ustedes Presentarles a estos nuevos luchadores, nuevas contrataciones de la empresa Estelar Pero que ahora en esta presentación no les ha ido bien Hay una razón, Duro y Directo son muy buenos, buenos luchadores Pero frente a los Vipers, no hay camino Señor, los Vipers son los Vipers y usted es un advenenicio Él es directo No dice él que es Vipers, así son tus Vipers Son los mejores Son gente traicionera Eran dos, eran cuatro contra dos ¿Qué? Le gustaría que yo me subiera a una lucha de él y lo lo quiera así No importa, te esperamos, te invitamos Eso es jugar derecho, quiere jugar choco, le vamos a jugar choco Eso esperamos, Duro y Directo Que salga ahorita mismo, si lo tiene bien, que salga No creo, no creo que tengas tanta suerte, fíjate Tú eres igual de hablador que los Vipers y que avistes Y a ti, te fían No, espérame, espérame Nada más, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Para los Vipers, ven Octagon, a ver, te escucho Tú sabes, el público sabe perfectamente que el Martinete está prohibido en México Ese muchacho lo que necesita es una sanción por parte de la Comisión Si otra vez lo vuelve a hacer No está permitido en México Es por eso que apareció Octagon ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Está prohibido el Martinete Y necesita una sanción, ser castigado ahora sí Que Abismo Negro lo encierre en 15 años en la Casa de la Risa Sí, señor Sí, lo van a sancionar de aquí al año 2060, no te preocupes Así que, arriba los Vipers Arriba los Vipers Estigado, ya lo tengo inflamado Ellos no pueden estar equivocados No, 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 no